¿Sabías que es posible que los computadores puedan interpretar las órdenes que produce el cerebro para mover nuestras manos? En nuestro proyecto de investigación denominado Reconocimiento de Gestos de la Mano Usando Señales Electromiográficas EMG e Inteligencia Artificial, hemos creado algoritmos que, simulando la capacidad de aprendizaje de la inteligencia humana, le permiten a un computador reconocer las órdenes que envía nuestro cerebro mediante señales eléctricas denominadas señales electromiográficas que viajan desde la corteza motriz del cerebro hacia la mano para así reconocer cinco movimientos de interés que son mano hacia afuera, mano hacia adentro, mano abierta, puño y doble toque. Producto de nuestra ardua investigación, hemos conseguido los siguientes resultados. Una base de datos pública a la que denominamos EMG-EPN-612. Esta base de datos contiene los registros de electromiografías o señales eléctricas que se producen en el antebrazo como resultado del movimiento voluntario de la mano, ordenado por nuestro cerebro. La base de datos EMG-EPN-612 contiene electromiografías de 612 personas para cinco movimientos diferentes de la mano, convirtiéndose así en la base de datos pública más grande que existe en el mundo para desarrollar y evaluar sistemas de reconocimiento de gestos de la mano. También hemos desarrollado dos algoritmos que son capaces de aprender a reconocer automáticamente cinco gestos de nuestra mano. Uno de estos algoritmos, al que denominamos algoritmo específico por usuario, puede aprender en tan solo pocos segundos a reconocer los gestos de la mano de un usuario determinado, mientras que el otro algoritmo, al que denominamos algoritmo general, es capaz de aprender a reconocer los gestos de la mano de cualquier usuario, usando una mayor cantidad de datos de entrenamiento y con una mayor carga computacional que el modelo específico por usuario. Como casos de aplicación de los algoritmos creados en nuestro proyecto, hemos desarrollado, usando como comandos a gestos de la mano, los siguientes prototipos. Sistema de control de movimiento para mejorar habilidades cognitivas y motrices. Sistema de síntesis y mezclado de música como una nueva herramienta para producción musical. Interfaz humano-humano para la transmisión de los movimientos de la mano de un usuario hacia la mano de otro usuario, para así, en un futuro no muy lejano, por ejemplo, transmitir habilidades motrices. Todo este arduo trabajo se ha difundido a la comunidad científica mundial a través de tres papers enviados a revistas científicas de alto impacto y cinco papers presentados a congresos científicos internacionales. Estos avances que hemos conseguido, que son del más alto nivel científico y tecnológico, han sido posibles gracias al enorme y constante esfuerzo realizado por un gran equipo multidisciplinario conformado por siete investigadores senior y tres asistentes de investigación pertenecientes a la Escuela Politécnica Nacional, a la Universidad Técnica de Ambato y a la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Todos bajo el soporte y cofinanciamiento de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia SEBI. Para más información, te invito cordialmente a visitar nuestra página web del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional. www.laboratorio-ia.epn.edu.es Trabajamos para hacer grandes y novedosos desarrollos en inteligencia y visión artificial en beneficio de toda la humanidad.